La Cámara Matizona sigue siendo La Cámara Matizona Tradición en televisión Ven con nosotros a celebrar 18 años de humor, baile, risas y matizaderas Este domingo 11 de septiembre en el parqueo del bello puerto Salvador Allende Y desde las 3 de la tarde el show de aniversario Con el nuevo elenco artístico de La Cámara Matizona Grupos musicales, pop, rap, reggaetón, música para todos los gustos Y del nuevo show de La Cámara Matizona La Cámara de mi gente 18 años, gracias, gracias, gracias a nuestra fiel audiencia